¡Hola! ¿Cómo están? Soy Fanny Mayo y en este tutorial les voy a enseñar a hacer este lindo gorrito de fiesta. Es nuestro último tutorial del mes de febrero con los sellos de Micaela Ferrero y bueno, como ya está casi cerca marzo, que es mi mes cumpleañero, les voy a hacer durante todo el mes detalles divertidos, fáciles y súper rápidos para las fiestas. ¡Comenzamos! Para este tutorial lo que necesitamos son los siguientes materiales y herramientas. Una tabla de dobleces y guillotina, en este caso yo voy a utilizar esta de We Are Memory Keepers, mi DIY Party Board, tijeras, una mini blondita, retazos de papel que te hayan quedado de proyectos anteriores, una figurita, sticker, etcétera, lo que quieras para decorar el gorro, una hoja de papel, los sellos de Micaela de la colección, feliz cumple, un moñito que puedes hacer tú o ya lo puedes ocupar de los que vienen hechos. Yo en este caso voy a utilizar esta tinta chocolate que me gustó mucho de Diverstam, pegamento y nuestro acrílico. Ahora sí, vamos a iniciar los pasos para elaborar este sencillo y rápido gorrito de cumpleaños. Para comenzar a elaborar nuestro gorrito de fiesta, lo primero que necesitamos es nuestra DIY Party Board. Aquí nos dice Party Hub y nos dice que el papel debe de medir de 9 x 9 pulgadas. Entonces ya que tomé la información de mi tabla, me voy a mi guillotina, tomo mi papel y lo corto a 9 x 9 pulgadas. Entonces corto mi papel a 9 x 9 pulgadas. Y me tiene que quedar mi papel así, cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es cortarlo en mi tabla DIY Party Board. Aquí me dice que para cortar mi gorrito de fiesta tengo que necesitar mi regla A y la regla C. Entonces tomo mi regla C y tomo la regla A. Pongo mi papel que calce en la esquina y me dice que tiene que ser A11. Entonces pongo mi regla en 11, la fijo para que no se me mueve el papel y pongo mi guillotina de esta forma y corto. Retiro el excedente y paso a poner la regla C que me dice que debe de estar en el número 3. La pongo en el número 3 y corto. Retiro el excedente y mi gorrito me debe de quedar así. Ahora para pegarlo puedes utilizar cinta doble cara, pegamento normal, adhesivo. En este caso yo voy a utilizar este pegamento silicón líquido. Lo padre de este papel es que es doble vista, es de la colección Glitter Girl de Chimel que he estado utilizando y me gustó mucho para esta idea del gorrito. Le echo pegamento y lo que voy a hacer es irle dando vuelta para que me vaya quedando en forma cónica que es lo que necesito para mi gorro. Entonces aquí lo voy acomodando y lo detengo para que se vaya pegando el silicón. Ya que tenemos nuestro conito de esta forma pegado, lo que sigue es ponerle el flequillo de arriba. Voy a tomar un pedacito de papel de china, en este caso yo elegí uno decorado. Lo corto con mi tijera, lo doblo y lo vuelvo a doblar y lo vuelvo a doblar y voy a hacer flequitos. En esta ocasión no vamos a utilizar la tijera que habíamos usado anteriormente porque quiero mostrarles que también si no tienen la tijera pueden hacer los flequillos muy cuidadosamente ustedes con su propia tijera. No nos quedan tan parejos como con la tijera anterior, pero pues sí quedan muy bonitos. Entonces este es el flequillo que vamos a usar para decorar nuestro gorro. Lo que voy a hacer es partirlo a la mitad y esto lo voy a doblar así. Y le voy a poner un poquito de silicón en todo el orillito y lo que sigue es enrollando. Y lo mismo voy a repetir con el siguiente. Le ponemos silicón. Y en lo que seca. Ahora vamos a hacer la otra parte de la decoración. Ahora lo que necesitamos, ya hicimos los pomponcitos. Dos que son los que vamos a utilizar para nuestro gorro. Y lo que sigue es de los sellos de Micaela Ferrero de Feliz Cumpleaños. Vamos a utilizar el que dice Feliz Cumpleaños. Y voy a poner un pedacito de papel de lo que me haya sobrado de algún otro proyecto. Mi tinta color chocolate. Entinto mi sello. Y lo aplico sobre el papel. Y lo siguiente es cortar con mi tijera una tirita de papel. Este sello está súper padre. Me gustó mucho la caligrafía del Feliz Cumpleaños. Y me gusta cómo se ve también en este tono chocolate. Porque de ese aspecto como de tinta antigua. Pero sin verse tan tan viejito. Le hacemos unos piquitos de las esquinitas. Y bueno, así nos tiene que quedar ya nuestro sello en nuestro papel. Lo siguiente que vamos a necesitar es una mini blondita. Esta blonda la verdad es que me imagino que las pueden conseguir en las tiendas de manualidades. Esta me vino en una tarjeta de San Valentín del año pasado. Y la verdad es que no las quería utilizar porque se me hacían tan bonitas que no las quería ocupar en nada. Pero le llegó su momento a las blonditas. Y voy a utilizar los circulitos, estos circulitos que vienen juntos del papel de Glitter Girl que hemos estado utilizando. Lo que voy a hacer es recortarlo. Bordeándolo con una siluetita blanca para que se vea bonito. Y esto me va a servir para el centro de mi blonda. Y bueno, de los cuadritos que trae la misma colección, lo que decidí fue elegir este cuadrito que tiene una cámara. Y voy a recortar la cámara muy cuidadosamente, igual dejándole un bordecito blanco. Para decorar nuestra blonda. Entonces aquí buscamos que se vea así la blonda junto con la camarita y lo pegamos con el silicón brillo. De manera que se vea bonito. Puedes utilizar cualquier otro tipo de decoración. La verdad es que yo tenía ganas de usar esta blonda que, como les cuento, ya tenía bastante. O sea, ya tiene un año que no las había utilizado. Me vinieron en un intercambio de San Valentín del año pasado. Entonces yo dije, bueno, ya, les llegó el momento de utilizarlas. Este es nuestro cono. Bueno, ya tenemos la blonda decorada. Ya tenemos el sello con nuestra banderita. Y tenemos los pomponcitos. Y bueno, si decides utilizar un moño, puedes hacerlo y ya únicamente se le pega. Yo la verdad es que quería usar estos también. Estos moñitos se me hicieron muy bonitos. Y son como tipo acolchonaditos. Se me hacen muy, muy lindos. Entonces dije, bueno, ya también. Ya que le llegó el momento a la blonda, también vamos a ocuparlos, ¿no? Lo que vamos a hacer es ponerle silicón a los pompones alrededor. Y vamos a pegar uno de este lado. Y vamos a ponerle al otro. Yo en este caso decidí usar dos pompones porque el hueco que nos queda arriba de nuestro cono es algo grande. Entonces la única forma, según yo, de llenarlo es poniéndole, pues, dos pompones. Y miren, le llena súper bien. Ya una vez que los ponemos con el pegamento, lo que vamos haciendo es sacarlos un poquito e irlo despeinando. Tienen que procurar que quede bien pegado para que no se salga. Y ahora vamos a pegar la mini blondita en el centro. Que es aquí. Para que nos quede de esta forma. Y lo siguiente, el de feliz cumpleaños. Y nos tiene que quedar así. Y bueno, estos moñitos que yo elegí ya tienen pegamento. Entonces lo único que hago es ponerlo de manera que no me tape el sello. Y así nos tiene que quedar nuestro gorrito de cumpleaños. Y bueno, este lo hice de unicornio y está un poquito más abierto y este un poquito más cerrado. Y este tiene un poquito más de flecos y este tiene un poquito menos. Esto es para que vean que los pueden hacer un poco más chicos, más grandes. Todo dependiendo de la forma cónica que tú decidas darle. Y bueno, es una forma divertida, original. Puedes regalárselo a alguien en su cumpleaños. O simplemente usarlos tú cuando cumplas años para tus fotos. Y la verdad es que quedan súper, súper lindos. Espero les haya gustado mucho. Este tutorial está súper fácil, muy rápido. Y la verdad es que es bien sencillo. Y aparte, luce bonito para cuando quieras hacerte tus fotos de cumpleaños. O en alguna reunión que tengas en tu casa. O una partida de pastel. Y la verdad es que se ven muy bonitos. Y bueno, con los sellos de Micaela están en español. Y podemos ponerle feliz cumpleaños en nuestro idioma sin necesidad de usar una palabra en inglés. Si les gustó este tutorial, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal. También pueden seguirme en mis redes sociales. Y si quieren obtener información de dónde comprar los papeles de la colección Glitter Girl que utilicé. Así como también las herramientas. En la caja de comentarios les dejo la información. Así como también el link para que puedan comprar los sellos de Micaela Ferrero. Que están en español y son súper padres para nosotros que hablamos en español. Y que no tenemos tantos sellos en nuestro idioma. Y pues tenemos que utilizar en algunas ocasiones sellos en inglés. En el próximo tutorial vamos a seguir utilizando esta tablita que está muy muy padre. Y que ya vieron que podemos hacer muchísimas cosas con ella. Y la verdad es que yo quiero hacer muchas cosas de cumpleaños. Porque marzo es mi mes cumpleañero. Y creo que a todos siempre nos saca de apuros saber algún detallito o algo que podamos hacer en nuestra casa. Y que sea súper fácil y rápido para sorprender al cumpleañero o a nuestros invitados. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta la próxima!